Si por algo de hecha goleada pasará la historia es porque en ella debutó a los 19 años Teófilo Cubías Arizaga, nacido en Puente Piedra el 8 de marzo de 1949. Reemplazó a Alberto Gallardo a pedido del público en el segundo tiempo. Y llegaría la masacre en el Maracaná. Después de ganar el título nacional con Sporting Cristal en enero de 1969, Didi pudo centrarse completamente en la selección peruana. Es verdad que luego de los dos partidos en Lima con Brasil había enfrentado dos veces de local a Argentina, empatando ambos cotejos y que recibió a México en un partido en el Nacional que los aztecas igualaron tras estar abajo por tres goles. Dejando claro una vez más, sí, la fragilidad psicológica del seleccionado. Bueno, se refleja hasta ahora.